Música Ante la presencia de miles de priistas en las instalaciones del World Trade Center en Boca del Río Veracruz se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal en donde el mandatario del Estado Fidel Herrera Beltrán reconoció el triunfo obtenido en diputaciones federales del pasado 5 de julio La nueva mayoría opositora una oposición mayoritaria que es la que encabezará el PRI para cuidar a México La mesa del presidium fue encabezada por la presidenta nacional del revolucionario institucional Beatriz Paredes Rangel El primer PRIista Fidel Herrera Beltrán en compañía de su esposa la licenciada Rosa Margarita Borunda de Herrera En esta sesión extraordinaria la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional hizo mención de los distritos ganados en el Estado de Veracruz con la fórmula tricolor La licenciada Guadalupe Porras David, alcaldesa de Minatitlán, Veracruz y el candidato suplente electo a la Diputación Federal, Ciro Porras estuvieron presentes en esta gran convención de PRIistas mostrándose satisfechos y preparados para los próximos retos Toda la gente, pues el 80% de Veracruz es PRIista y ahorita ustedes escucharon las cifras en este consejo político y las palabras tan elocuentes, tan llenas de fuerza de la señora Beatriz Paredes, nuestra líder Estamos muy orgullosos, lo dijo ya la presidenta nacional los PRIistas han recuperado su dignidad PRIista se han puesto bien la camiseta y supimos defender el color en estas elecciones y lo sobramos defender cuando sea porque tenemos la fórmula, la fórmula que nos ha enseñado el señor gobernador Fidel Herrera que es la fórmula del trabajo y esa no falla Para TBS Noticias, tvsureste.com, Yanin Gardusa